Soy José Ortiz y esto es Vida en Gracia, un podcast de seis minutos para compartir verdades bíblicas. Estamos en nuestra temporada enero y febrero y estamos hablando de temas prácticos y cómo entenderlos bíblicamente. Hoy vamos a darte cinco consejos para estudiar la Biblia. Cinco consejos para estudiar la Biblia. Número uno. Cuando nosotros nos acercamos al estudio de la palabra de Dios, muchas veces batallamos con la comprensión adecuada que deje una marca realmente en nuestro estudio de la Biblia. La mayoría de nosotros hemos tenido ocasiones en las que leemos un libro de la Biblia por la mañana y ya a mediodía no recordamos absolutamente nada de lo que leímos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es qué tan útil es esa clase de lectura. No estoy diciendo que nos sirva para nada. Me imagino que en el momento que la leímos nos sentimos bien, satisfechos, tal vez comprometidos con esa costumbre de leer la Biblia todos los días. Pero a largo plazo, ¿qué clase de beneficio te trae eso? Ninguno o muy poco. Tenemos que cambiar algunos esquemas de la lectura de la Biblia. Así que déjame darte estos consejos que te van a ayudar muchísimo para tu lectura de la Biblia. Número uno. Lee el mismo libro cada mes. Lee el mismo libro cada mes. Esto es un consejo que me has escuchado decir en varias ocasiones y que no lo digo a la ligera. Realmente ayuda. Y hay muchas personas que se pueden preguntar es que cómo puedo leer el mismo libro. Filipenses. Todos los días, filipenses o todos los días, Santiago, por un mes entero no se vuelve aburrido, no se vuelve repetitivo. Y la respuesta es no, no se vuelve aburrido, pero sí se vuelve repetitivo y no en un sentido negativo, sino que aquellas cosas que vas a estar comprendiendo del libro se van a volver una repetición en tu mente y vas a poder recordarlas mejor. El ser humano es bien sabido que aprende a base de la repetición. Y cuando nosotros leemos el mismo libro cada mes, nos ayuda a detenernos en aquellos conceptos que ya hemos aprendido y repasarlos. Nos ayuda a detenernos en aquellos conceptos que hayamos pasado de largo las primeras lecturas y que no hayamos notado y nos ayuda a entenderlo. Y nos ayuda a que quede grabado en nuestra mente, pero más allá de nuestra mente, que quede aplicado en nuestro corazón. La lectura del mismo libro cada mes nos ayuda a estar recordando en el día a día lo que hemos aprendido y aplicándolo en cada momento de nuestro día. Entonces, el mismo libro de cada mes. Empieza con un libro pequeño, como Santiago, como Filipenses, como Colosenses, y después empieza con libros más grandes, tal vez algún evangelio. Mateo tiene 28 capítulos. No puedes leer 28 capítulos en un día, o por lo menos no es recomendable. Divídelo en porciones más sencillas, más pequeñas. Lee el capítulo 1 al 7 de Mateo todo el mes. Y el siguiente mes lee el capítulo 8 al 17 y así consecutivamente hasta que llegues al final. La repetición es lo que te va a estar ayudando muchísimo. Si lees el libro de Salmos, haz lo mismo. Lee 8, 7 Salmos, dependiendo de la duración de la lectura, de qué tan largo sea el capítulo. Lee 8, 10 Salmos cada día, los mismos 10 Salmos por un mes. Y así te vas continuamente a los siguientes textos. Número 2. El segundo consejo que te quiero dar para la lectura de la palabra es toma notas de lo que te gusta. Escribe tres cosas que te hayan gustado. Tres conceptos que hayas aprendido. Tres maneras en las que viste al rey, a su reino, a los ciudadanos de su reino. Tres aspectos de los atributos de Dios. Tres áreas en las que tienes que confesar tus pecados. Tres áreas en las que tienes que practicar tu oración a través de la lectura que estás leyendo. En fin, busca tres cosas, lo que sea. Atributos de Dios, confesión de pecados, acciones de agradecimiento. Áreas en las que tú puedes aplicar esa verdad en tu vida. Escribe tres cosas en un cuaderno. Y así hazlo diariamente. Vaya, eso te va a ayudar a exprimir la palabra de Dios. A observar un ángulo y al otro día observar otro ángulo. A observar una perspectiva de tu lectura y a la siguiente semana buscar otra perspectiva de esa lectura. Eso te va a ayudar muchísimo a que sea una lectura con propósito. No nada más leer por leer, sino anotar cosas que te gustan a través de esa lectura. Número tres, subraya cosas importantes, palabras repetidas, verbos en acción. Algunas palabras que muestran dirección, algunas palabras que muestran consecuencia, algunos verbos importantes. Vuelvo a repetir, esta clase de cosas es muy valioso para tu estudio de la Biblia. Número cuatro, escucha predicaciones acerca del libro que estás leyendo. Si estás leyendo el libro de Mateo por todo el mes de marzo, entonces es adecuado que escuches predicaciones que tengan que ver con el libro de Mateo. Van a ayudar a darte otro ángulo, otra opinión, otra aplicación, no otra interpretación, porque cada texto tiene solamente una interpretación. Si la interpretación a la que tú llegas es diferente a la que el pastor llega, uno de los dos está tomando una interpretación correcta. Pero teniendo como premisa de que tú estás escuchando una buena predicación, va a ayudarte a iluminar el paso por el cual tú estás yendo en el libro de la Biblia. Va a darte ejemplos, va a darte tal vez información geográfica, histórica, gramática, que tal vez tú no puedes obtener si lo estás leyendo de manera individual. Y esto no quiere decir que necesites comentarios exegéticos o algún tipo de ayuda externa para entender la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo. Pero también es cierto que las herramientas de estos estudiosos, teólogos, comentarios, nos ayudan en esta búsqueda de entender un texto. Y esto lo hacen los pastores o los pastores que predican la palabra de Dios correctamente. Lo hacen así y va a ser de mucha ayuda que escuches esta clase de estudios que lo dan de una manera fácil de entender. Y número cinco, conéctalo con el resto de la narrativa bíblica. Es algo que a mí siempre me parece muy importante. Si aíslas el texto y nada más te quedas en una sola porción, te vas a quedar muy corto de lo que nos está contando toda la narrativa. Así que busca cómo ese texto se conecta con el libro de Génesis, con la historia de Israel, con la historia de instalación del templo, con la historia de los sacrificios, con los sacerdotes, los jueces. Cómo se conecta esto con la nueva Jerusalén, con la expansión del reino de Dios en la tierra, en el libro de Hechos. Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en este texto o qué es lo que está diciendo Salomón en este texto que se conecta en la progresión de la narrativa de la historia de la redención. Así que sois consejos breves, cinco consejos, perdón, breves, que te van a ayudar muchísimo a estudiar la Biblia de una manera práctica y que sea útil para tu vida.